¿Qué hacer después de nuestro pacto? Nuestro pacto es el primer paso y la condición inicial para ser aceptados en el satanismo real. Tras el pacto, es necesario continuar con el compromiso adquirido para que el proceso evolutivo no se interrumpa. Básicamente, lo que se debe hacer después de hacer nuestro pacto es hacer la oración diaria, entendiendo que cada oración abre un portal con un demonio superior y que es tu encuentro diario con Satán. No lo hagas por mera obligación. Conoce las enseñanzas de Satán y aplícalas en tu vida, vive la forma en que él enseña para que los cambios en tu vida y en tu interior sean prácticas y no teóricas. Entiende que después de hacer nuestro pacto eres un satanista real, representante de Satán. Sus actitudes y conducta hacia las personas se reflejan directamente en sus otros hermanos y en el mismo Satán. Viva de manera que sea respetado porque el respeto, al igual que la confianza, se gana o se pierde dependiendo de la forma en que las personas nos ven. Busca cambiar lo que esté a tu alcance, busca oportunidades de crecimiento y evolución en tu vida, dale a Satán alternativas para actuar a tu favor y no te limites a decir oraciones y esperar que las cosas sucedan por sí solas. Haz todo lo que puedas para ayudar a la obra de Satán y al crecimiento del satanismo real. Cuanto más grande y fuerte sea nuestra vertiente, más fuerte y protegido estarás tú. Honren, acepten y comprendan a Satán como el Dios que es, un ser creador de la misma grandeza y poder que el Dios de los cristianos. No mezclar rituales del satanismo real con prácticas contrarias a lo que enseñamos, evitando especialmente aquellas que involucran sangre, sacrificios de animales y entidades espiritistas.